Seguramente los habrán visto por Pamplona esta semana. Los voluntarios de la DIA se han subido a la bici para prestar un nuevo servicio. Es importante recalcar que es de primera intervención, con lo cual no llevamos ningún tipo de medicación. Porque para lo demás ya está la ambulancia medicalizada. Son como ellos, estéticamente, pero en amarillo. Auténticos Pacific Blue como la serie, ¿eh? Pero en amarillo, claro. Parecido, en amarillo, pero realizan otra función, no van de policía. Porque no están para lucir palmito como ellos. Los de amarillo están para cosas más serias. Esto es unos apósitos para las quemaduras, unas quemaduras leves, gasas. Esto es para las bajadas de glucosa, vendas. Van de ayuda al ciudadano de una forma más cercana, que la ambulancia a zonas igual que los vehículos de emergencia, pues no pueden llegar tan rápido como los parques o el centro de Pamplona, el casco viejo. Se ponen de ruta por la ciudad y mientras grabamos un reportaje coincide con una emergencia. A ver, nos está avisando una persona en el paseo Sarajate para que os paséis a echar un vistazo. Lo primero es lo primero y a ritmo de pedaladas a atender la emergencia. La chica está atendida en un banco, parece que le ha dado un mareo. La tensión la tienes un poco baja, ¿vale? Que es por eso que te habrá dado el bajón. Bueno, te voy a tomar el azúcar, ¿vale? A ver cómo lo tienes. Mírame a mí. Menos mareada. Por el calor, que hace mucho calor y le ha podido dar igual algún síncope o algo, y ya está. Entonces parece que va mejorando. ¿Has visto algo? No lo he visto así nunca. ¿Te llama la atención? Pues sí. Hombre, pues es una cosa novedosa, ¿no? Yo no sé. Está bien porque es como más rápido, más ágil. Y de cara a pequeñas urgencias, pues pueden solucionar mucho, ¿no? Entre tanto, la joven vuelve a recaer. Hay que llamar a la ambulancia por si acaso. Se la llevan al hospital para que le hagan unas pruebas. Mientras ellos emprenden de nuevo su ruta, como si fueran nuestros ángeles de la guarda sobre dos ruedas.